Creo que lo importante dentro del cine ecuatoriano es que empecemos a hacer un cine intercultural. Es algo que no se ha tomado muy en cuenta y que a veces ha sido muy clasificado. Por el interés que causa la película entonces hemos llegado a las salas y eso es algo importante para para el cine de los pueblos y nacionalidades y también para el cine ecuatoriano. Más que la cuestión comercial yo pienso que es que nos estamos posicionando, que los pueblos y nacionalidades estamos posicionándonos a través de esta película y creo que eso es importante, ¿no? Ya empezar a valorar y empezar a reflexionar en un país intermulticultural que el cine empecemos ya a trabajar y en las otras artes también, ¿no? Y en este caso se empiece a trabajar y apoyar el nuevo cine intercultural. Yo creo que esa es la nueva, la puerta que está abriendo aquí ya en este momento. ¡Gracias! ¡Gracias!